La Volvo Sunray es una regata que consiste en hacer la vuelta al mundo, a vela. Es una regata que es súper, súper extrema. Estamos totalmente aislados de ayudas externas, separados de costa. Entonces, bueno, es muy importante cuidar la salud. Es muy importante esto, si queréis, nos vamos a navegar. Yo soy cinco pequeños consejos para mantener la salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!